¿Quién vive en tus poros si tienes sexo en tu cara mientras duermes? Sí, así como lo escuchas. ¿Quién vive en tus poros si tienes sexo en tu cara mientras duermes? En este mismo instante, escondidos en tus poros tienes decenas de seres, alimentándose de la grasa que desprende tu cara. Mira más allá. ¿Ves a aquella mujer? Le ocurre lo mismo. Y al bebé, ya que su madre le ha contagiado con un beso. Estos animalitos que miden 0.3 milímetros, se necesitarían unos 10 puestos en fila para que pudieran sumar lo mismo que la cabeza de un alfiler, y que parecen una especie de lombriz aunque no lo sea en absoluto, son la familia de Modex folliculorum, un tipo de ácaro bastante común se calcula que viven en la cara del 80% de la población que cohabita con diferentes animales sin que éstas se den cuenta la mayoría de las veces. Estos ácaros que son arácnidos, es decir, están más emparentados con las garrapatas o las arañas que con los gusanos, por el día se encierran en los poros para salir de noche, mientras duermes, y aparearse con otro semejante sobre tu cara. Sí, así es, tienen sexo en tu rostro mientras duermes. Todas las noches. La forma más efectiva de eliminar una infestación leve es la higiene diaria del ojo. Limpia el ojo dos veces al día con agua tibia y un limpiador suave. La piel que no está limpia les da a los ácaros una nutrición de lípidos adicional, lo que los anima a quedarse y reproducirse. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en Detodito News.